Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con la nueva polémica que surge entre el gobierno y el municipio de Guayaquil. La alcaldesa Cintia Viteri expresó su rechazo al plan piloto de retorno a las clases presenciales que el COE Nacional espera aprobar dentro de las próximas horas. Hola, Taneja. Y los televidentes, buenas tardes. Se tiene previsto que este proyecto arranque en Guayaquil. Sin embargo, la alcaldesa advierte que los planteles que permitan el ingreso de los estudiantes serán clausurados. Merlin Ochoa nos amplía la información. En el colegio alemán Humboldt de Guayaquil se hizo el anuncio. Ahí los ministros de gobierno y de salud, tras un recorrido junto a los directivos del plantel, dieron a conocer el primer plan piloto de retorno a las clases presenciales que podría arrancar en esta unidad educativa el próximo 1 de septiembre si es que el COE Nacional lo aprueba. En el COE Nacional este día viernes vamos a aprobar el plan general de retorno progresivo que va a tener normas diferentes para lo urbano, para lo rural, según el semáforo, en coordinación con los COE cantonales. Pero la alcaldesa de Guayaquil dijo que en esta ciudad el COE cantonal no va a permitir que los establecimientos educativos empiecen las clases presenciales. Los planteles que permitan el ingreso de los alumnos a las aulas serán clausurados. ¿Y si el COE Nacional aprueba este plan piloto en Guayaquil? Yo respeto muchísimo a la ministra y en este año no voy a permitir que mis niños o mis jóvenes corran ningún riesgo porque, señores, estamos en plena pandemia. Medimos la ciudad con más de 27 mil casos diarios todos los días. Por ello, en los exteriores del plantel había decenas de vehículos municipales con la orden de clausurar el colegio si se permitía el ingreso de algún estudiante. Sin embargo, adentro, ambos ministros insistían que este plan piloto propone que la asistencia de los alumnos sea opcional y que dependerá de cada plantel, es decir, si cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con las medidas de bioseguridad. En todos los casos se prohibirá el funcionamiento de los bares, aulas de música y otras áreas de concentración masiva. Y empezará el colegio con menos de un tercio de los asistentes regulares del establecimiento y además los niños durante las primeras semanas vendrán un solo día a la semana. Eso permite mantener el control sobre el cerco epidemiológico si es que se llega a dar un contagio. Y no podemos utilizar a nuestros niños ni a nuestros jóvenes en plena pandemia para probar en un plan piloto. Sea plan piloto, sea plan definitivo, sea un día, sea dos días, escuela que abra en Guayaquil, colegio que abra en Guayaquil será clausurado. Decisión que en las próximas horas el COE cantonal ratificará por escrito.